En el Muy Buenos Días de TVN, tenemos que ir a dos tremendos invitados hoy día para poder hablar de esto, que es María Teresa Ruiz, que es astrónoma, talentosísima, gran mujer destacada de la ciencia chilena, y Klaus Pondorch, que también es astrónoma. ¿Cómo te presentamos, Klaus? Porque hay piloto, astronauta, varios cargos. Klaus, 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 listo. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos ambos en el Muy Buenos Días de TVN. Encantada estaré aquí. Estamos nerviosos por mañana, María Teresa. Hoy sí. ¿Ansioso? Sí, absolutamente. Pero parece que el tiempo nos está compensando. Sí, totalmente. En toda la zona central, gran parte del país va a estar buena. La tremenda duda. Si nos vamos a la zona de Coquimbo, ¿en todo Chile se va a poder observar o en lugares que no tan? Bueno, en distintas medidas se va a poder observar en todo Chile. ¿Ya? En algunas partes más, otras menos. La totalidad solo hay en la región, ahí entre Domeico, más o menos, y Guanaquero. Esa es la zona donde vamos a poder ver. Ahí se va a ver 100%. Ahí va a ser oscuro, ahora salir las estrellas. ¡Ay, qué felicidad! Salir de estrellas, sí. Y hoy día decía usted en un diario que debían haber dado feriado. De todas maneras. De todas maneras. Sí, porque uno va a salir a mirar. No son tantas las oportunidades que hay de ver este tipo de fenómenos. Y incluso desde Santiago se va a ver 92% cubierto. Sí que vamos a ver el sol como una luna creciente, así claro. Y eso quiere decir que se va a estar oscuro acá también. No, no, es que aunque sea con el 8% de la luz del sol, es lo suficiente para que no se haga noche. Ah, acá en Santiago no vamos a ver así tanta oscuridad. No, pero va a bajar, pero va a estar también el sol bien bajo ya. Y a veces va a haber un espectáculo precioso. Sí, volviendo un poquito a lo que dice, yo creo que es muy bueno que los colegios dejen salir a los niños temprano. No todos lo están haciendo. Algunos colegios ya tienen dentro de su norma que mañana las clases se suspenden a las 1 o 2 de la tarde. Pero yo creo que el resto de los colegios, especialmente para los niños chicos, es muy importante poder ver un eclipse. Nosotros estamos más viejitos, ya no tanto, porque ya lo hemos visto varias veces. Pero yo creo que los colegios deben adherirse y hacer un llamado de que los dejen de ir a los niños temprano. Exacto, y explicarles lo que van a ver. Y aquí hay otro tema de la O. Le quita responsabilidad al colegio ante los niños si no usan los lentes. Se lo dejan a los padres. Marieta, ¿y qué vamos a ver mañana? Porque nos cuenta todo Chile también en la Señal Internacional de TVN. Bueno, es un evento muy poco frecuente y que ocurre además en lugares poblados, como va a ser en este caso esa zona del norte de Chile, de relativamente fácil acceso. Y aquí vamos a ver cómo la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y nos tapa. Así como cuando uno está viendo una película y viene alguien y se pone, pasa por el frente y uno dice, ¡córrete, córrete! Así, va a ser la luna que nos va a dejar oscuros. Además de que yo como científica me sorprendo de la suerte que tenemos de que justo la luna, que es súper chiquitita comparada con el Sol, esté justo a la distancia adecuada como para poder tapar justo todo el disco solar. Porque podría la luna haber sido, estar un poquito más lejos y ya no tendríamos eclipse así total. ¿Eso pasa cada cuánto tiempo? Que realmente lo tape completamente. Eso pasa, bueno, en el mismo lugar cada, no sé, como cientos de años. No es algo que sea muy frecuente. Se supone que uno tiene un eclipse cada cincuenta y tantos años, un eclipse total del mismo lugar. Vamos a tener que salir a ver, papá, 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 la otra no vamos a estar, papá, la otra no vamos a estar. ¿Nosotros vamos a ver? ¿Y en Argentina también se va a ver de la misma magnitud? No, en Argentina no lo van a alcanzar a ver. El problema es que cuando ya esto llegue a la Argentina, el Sol va a estar bajo el horizonte. O sea, somos súper privilegiados nosotros de poder verlo. Oye, y tenemos otro próximo año, que para ese yo estoy preparando con familia y todo, cama y petaca. Ese va a ser en la Araucanía el 14 de diciembre a las 12 del día. Entonces, ese es muy impresionante porque aunque estuviera, es en diciembre, posiblemente esté despejado. Si estuviera nublado. Del 2020. Yo creo que ahí tienen que aprovechar los amigos de la Araucanía porque mañana van a tener lluvia. No, lo van a ver mañana, claro. No, no, y ahí también va a ser poquito. Pero allá, la gracia es que aunque estuviera nublado, tú vas a estar a las 12 del día con el máximo de la luminosidad solar y de repente se te va a hacer noche. Ah, y ahí, bueno, con toda la vida que hay ahí, pajaritos y todo. Creo que se van a dormir, ¿no? Los animales. Es loco, yo el único recuerdo que tengo de un eclipse así en mi vida, que soy suficientemente antigua, fue el del 58, que yo era una niña, y me acuerdo a ver, en esa época no habían estos anteojos tan buenos. No, pero así nomás. Así que quemando vidrios con una vela para oscurecerlo. No me acuerdo del eclipse, pero sí me acuerdo de estar en el jardín de mi casa y no me lo esperaba, la batahola de pájaros que volaban. Mi mamá tenía un patio grande, tenía un gallinero al fondo, y las gallinas estaban como locas porque estaban afuera, paseando por el jardín este, por el patio, y de repente se fueron corriendo al gallinero a acostarse, ¿no? Y no alcanzaron a acomodarse cuando ya tenían que salir. Y eso mañana va a mover algo así. Además que baja la temperatura, ¿eh? Allá en esa zona, sí, pues. Sí, pues. Yo he escuchado a esos animales, como ellos sienten que llegó la noche y se van a acostar, corriendo, como uno. ¿Cuándo se encuentra el sol que uno va corriendo? Ah, ¿por dónde te voy a acostar? No, tú no. No, yo no. Oiga, Iván, ¿usted dijo que bajaba la temperatura? También, pues. ¿También? Claro, lógico. Así por un ratito. Sí, un ratito baja, 4, 6 grados. ¿Eso cuánto? 4, 6 grados, así de eso, ¿no? Sí, no, claro. Pero muy brusco, ¿no? Porque esto no dura tanto. Se produce como un viento, así. Sí, se produce un viento, claro, porque hay una diferencia de presión. O sea, el viento se produce cuando hay diferencia de presión. Y eso te lo da la radiación. Entonces va a bajar la temperatura. ¿Y desde qué hora nos instalamos María Teresa mañana? A ver, ¿qué va a empezar a ver temprano? Porque yo sé que está la toletola ahí en el norte, están llegando, empresarios, artistas de Hollywood. Bueno, va a empezar como a las 3 y media, así que... 3 y media. Y antes no... Bueno, instalarse antes para tener un buen lugar. Siempre es bueno. De hecho, es bien recomendable para los que lo quieran ver en Santiago, que no va a ser total, pero igual interesante. Hoy día, a la hora, sí, a las 3 y media, que es la hora que empieza, instálense en un lugar y asegúrense de que ven el sol. Porque como no va a estar muy alto sobre el horizonte, no lo vamos a ver de cualquier lado. Entonces, el ideal es un edificio, una terraza alta, un cerro. A prepararse para mañana. ¿Marcela? Sí, oiga, y usted va a estar entre la gente que va a llevar... Pues, ¿te está preocupando esto del viento? Sí, sí, el avión. Sí, es de mirar el eclipse desde el aire. Bueno, yo lo voy a enviar mañana, así que vamos a estar juntos. ¿Cuánta gente va a llevar en la camina del piloto o atrás, sentadita? Eso lo vamos a conversar. Con el piloto no va nadie, eso no... Oiga, ¿y cuánta gente va? Mira, somos dos aviones, uno va a Nat Geo, donde vamos con ella, y van aproximadamente 72 pasajeros. Este es un avión de 186, pero obviamente el evento se va a ver por el lado izquierdo. Claro, entonces no puedes andar con pasajeros al lado derecho. ¿Y qué tiene de especial verlo desde el aire en comparación con la tierra? Es maravilloso, porque en la medida que te alejas de la tierra, también se pone menos denso el aire, y la visibilidad es mucho mejor. O sea, tú cuando vuelas, generalmente cuando ves un atardecer, ves unos colores espectaculares. Y también el área que cubre la vista tuya es mucho más amplia. Entonces la idea es que también puedas ver el recorrido de alguna forma de la sombra, que se llama la umbra. Ahora es un evento bien complejo, de repente uno cree que es llegar y meterse adentro, pero esto va avanzando a 10.000 kilómetros por hora. Y nosotros vamos a 800, por lo tanto es como interceptar algo que da 8 veces más rápido que una bala. ¿Y cuál es el recorrido, la vuelta del avión? ¿Parten de aquí de Santiago? Partimos de Santiago, ponemos en marcha como a las 3 y cuarto de la tarde, despegamos, nos vamos al sector de Quintero a través de una aerovía, y de ahí nos vamos unos 300 kilómetros mar adentro. Viramos y tenemos un par de alternativas. Si salimos un poco tarde o nos adelantamos, hacemos un viraje. Tenemos que estar muy atentos a los vientos que hay arriba, porque en el fondo esto es un tema de segundos para errarle a... Ya vamos a estar nerviosos. María Teresa, tranquila. Sí, no. Porque ya que vamos a ir concentrados, María Teresa. Klaus, ¿van con los mismos lentes que tenemos que usar todos, obviamente, para no afectar la vista? ¿O van con algo especial? Sí, claro. No, nosotros igual vamos con esos lentes. Lo que sí el piloto, en general, a veces tiene que aterrizar con el sol en contra. Por lo tanto, tenemos una visera que es transparente y un material que es justamente para que los ojos no sean mallados. Klaus, es que es súper buena pregunta, porque si uno se pone los lentes, que los tenemos aquí... Hoy que me han pedido... Mira, aquí el tenemos uno. Si uno se los pone, uno no ve nada. Claro, nada. O sea, sirve para el eclipse nomás. Entonces, me imagino que el piloto sí tiene que ir con alguna visibilidad mayor, si no un tanto complejo, ¿no? Claro. De todas maneras. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Te los pones, te los sacas, te los pones, te los sacas? ¿Cómo? No, o sea... Porque realmente se ve negro. No, se ve negro. Mira, lo que vamos a estar concentrados, básicamente, es llegar a cruzar... Tengo una imagen, no sé dónde mostrarla. Sí, muéstrala. Ahí a la... Miren. Ahí a la cámara. Ah, ¿eh? Sí. Este es el... Esto es Santiago. Nosotros despegamos hacia el mar y de ahí viramos hacia el noreste. Va a quedar lo que es el evento del eclipse al costado izquierdo. Lo que es amarillo acá es el avión y lo que va avanzando aquí en forma elíptica es la ombra. Ah, mira. ¿Te fijas? Ah, qué buena. Entonces, va a 10.000 kilómetros por hora, nosotros a 800 y esto dura alrededor de dos minutos y medio. Así que ese es el momento... Ya, pero tenés que salir a la hora de acá, vos me ponés nervioso, Klaus. Espérate, aquí... 15 minutos antes. Se atrasó un cuarto hora, no vieron nada. No, no, pero... Mira, igual está coordinado con la dirección de aeronáutica, que ha sido súper apoyadora en este sentido. Hemos tenido el apoyo de gente que trabaja en la NASA, que nos ha ayudado también a buscar la mejor posición. Y así que estamos trabajando para que el evento sea muy grato. Klaus, tal como baja la temperatura, decía Iván, tal como nos contaba Teresa de las gallinas que se escondían. O sea, ¿qué pasa con la peligrosidad, con los cambios que hay en el aire? Que riesgo, por favor, pregunte. Yo diría, claro, ¿qué efecto puede producir que te cambie las condiciones típicas en que vuelan, digamos? O sea, la tranquilidad de María Teresa, allí no pasa nada. ¿No? No, o sea, en el fondo ahí, Iván, debe saber, pero hay fenómenos, digamos, que son mucho más violentos en... O sea, violentos en un buen sentido. Hay corriente en chorro, hay cosas que de repente generan turbulencia, pero este tipo de cambio no alcanza a alterar lo que es la trayectoria del vuelo. Eso es lo que vamos a estar viendo mañana en TVN y acá también, acuérdese que...